¿Quién es Sandra de la Torre? Pues es una persona que intenta expresarse de alguna manera en la vida, dejar algún tipo de huella. Tengo tantas facetas como madre, como esposa, como escritora, comunicadora. Tal vez estoy siendo una persona que escribe y una persona que ve el mundo y trata de traducirlo de alguna forma, trata de entenderlo, de descifrarlo. Siempre dije, dije desde que tenía ocho años que yo iba a ser escritora de grande. Mi padre era escritor. Yo pensaba que era la actividad más difícil y la actividad más hermosa del universo. Entonces cuando era muy pequeñita estaba yo anonadada con la biblioteca de mi papá. Recuerdo que me encontré un libro que mi hermana mayor se había ganado en un concurso de ortografía. Era muy gordo y decía 100 años de soledad. Y yo tenía 10 años y seguía leyendo y yo leía todas las palabras, aunque no entendiera. Y sabía y entendía que había descubierto algún tipo de misterio. Sí, pues mi infancia se fue con José Martí y con Gustavo Alfredo Jacome, que es escritor ecuatoriano. Ya más grandecita, pues fui buscando mis propios autores. Mi primer libro que me compré con mi dinero era Las flores del mal, de Baudelaire. Y el otro libro que me compré asimismo con mis ahorros y muy jovencita fue Rayuela. Creo que la infancia es la etapa de la poesía en estado natural. Para bien o para mal recibimos lo que otros nos quieran dar. Un momento dado en la vida de mucha carencia, una de ellas el fallecimiento de mi padre. Pero cuando él se fue, yo dije, uy, yo tengo que ser escritora. Siempre había dicho que lo iba a ser. En esas carencias, en esos huecos de la infancia, yo creo que se encuentran las más grandes riquezas de la vida adulta. Tengo el primer libro de poesía que se llama El hueco en el zapato. Y tiene que ver con mis zapatos de niña. Y mis zapatos a veces estaban agujereados. Y no importa, ¿no? Es esa capacidad que tienen los niños de encontrar la fantasía, de encontrar el sueño, de encontrar la esperanza a través o a pesar de circunstancias negativas. La juventud tal vez es el ejercicio de esta libertad que se busca tanto en la infancia. Es justo la etapa de la vida en la que viviremos más intensamente. Jamás pensé que iba a escribir para niños. Tormenta de Arroz es como el libro al que yo le debo mi inicio en el mundo de la narrativa. Bueno, después de leer a Virginia Woolf en su ensayo Una habitación propia, un cuarto propio, siempre me quedó dando vueltas esta maravilla de Virginia, de cómo analizaba la escritura de mujeres de su época comparándola con la escritura de varones. Aprendí a escribir con interrupciones. Mi hijo pidiendo y llorando por un perro tantos años, desde que él tenía cuatro hasta que él tenía once. Yo con toda mi firmeza y defendiendo también mi cuarto propio. Porque era, no necesito un animalito aquí que me quite más tiempo para poder escribir. Yo necesito silencio, no lo voy a poder escuchar ladrando. Un día adoptamos un perrito. Tormenta de Arroz escribió con el perrito sobre los pies. Los cuentos para niños tienen la magia de que los leen los padres también. Comparten ese momento mágico de la lectura. Entonces este fue a un concurso y pensando que no había ganado nada, lo encuentro en los recomendados para publicación. Y después cuando se publicó este cuento, ganó un premio nacional. Yo no lo podía creer de verdad. Luego de Tormenta de Arroz me lanzo a escribir todo lo que no puedo escribir. Hablando de niños de agua, se convoca al concurso nuevamente. Y tenía la posesión mental, física de una noticia sobre niños que estaban en estado de búsqueda de refugio en Suecia. Y que habían recibido una carta del gobierno indicando que no era posible recibirlos en el país de Suecia. Como resultado, los niños se quedaban dormidos entre un año, dos años, sin la posibilidad de despertarlos de ninguna manera. Entonces dije, yo voy a contar un cuento. Y la voz que me venía del cuento era de una niña, de la niña, de una niña que buscaba refugio, ¿no? A tal hija. Cuando terminé Niños de agua, después de todo ese año de reescritura, cada vez que lo leía yo me iba en mucho llanto. Y yo decía, ¿será posible que los niños puedan soportar este dolor? Después se me aclaró la mente y dije, no, los niños yo los conozco como son ellos. Ellos sacan del dolor, sacan esperanza de una forma increíble. Ellos pueden darle la vuelta a la lectura. Pues no hay más que en los niños la esperanza para mí. Los seres humanos adultos ya tenemos muchas cosas que se han formado y es más difícil. Lo primero que leen es el nombre, el título del libro ganador, el concurso. Y dicen que ha ganado Niños de agua. Y al mismo tiempo era como descubrir que después de esto la cosa era más seria todavía. Cuando escribí La vuelta del paraguas yo pensé que estaba escribiendo algo de muy poco valor. Empecé a escribir y me di cuenta que el texto era muy juguetón. Y cuando yo releí pude entender que había de mucha profundidad. Antecedente, les cuento que este es un paraguas que vive en un ropero. Él es rojo, pero hay 100 paraguas en el ropero. Y una vez la mayordoma que vive en la casa se va con su paraguas rojo, lo agarra nomás y sale con él porque tenía que hacer una compra y se lo deja olvidado en la frutería. Él se transforma, transforma su ser y juega a hacer otras cosas. Bueno, en este caso es cuando va a parar al lugar de una modista, al taller de una modista. Una bella quinceañera se probaba un desvito de fiesta en casa de la señora Chacón cuando entraron Fede y el paraguas con la lengua afuera. El primero fue a dormir la siesta y el segundo fue a parar junto al espejo del salón desde donde pudo escuchar los ¡ay, ay, ay! cada vez que un alfiler se clavaba sin querer en la piel de la jovencita. —¿Está bien ahí? —le insistía Chacón. —Me ajusta. —¿Y acá? —me aprieta. —¿Y si aflojo la pinza? —me pincha. —¿Y si le pongo randa? —me raspa. —¿Y lentejuelas? —¡Eso es de abuelas! No había manera de complacerla, aunque el desvito estaba precioso y era rojo. El sol brilló en la ventana cuando el reloj tocaba a las cinco. El corazón de la joven dio un brinco y ella cambió de opinión. Dijo que el desvito era perfecto y que se lo llevaba puesto. Salió a la carrera y tomó el paraguas pensando que era parte de la juar. —¡Qué linda sombrilla! —dijo cuando rojo se abrió sobre su cabeza, alejando las rimasopas que rimasopeaban. Por primera vez esos ocho brazos extendidos cubrían a alguien del sol en lugar de la bulla. La sombra que nacía de él era asombrosa. Rojo era feliz siendo algo distinto de lo que era, sin dejar de ser él mismo. La quinceañera no paró de correr hasta que encontró a su enamorado esperando en el farol. Se besaron en los labios debajo de la sombrilla, pero ella estaba llorando y repetía muy dolida. —No quiero fiesta, quiero viaje, no quiero desvito, sino traje. —¿Lo quieres con corbata? Te presto una de las mías. —Ella lo miró ilusionada. —Es lo que quiero. A mi fiesta iré vestida de caballero, con pantalón, camisa y chaleco, pero eso sí, con tacones y el pelo suelto. Y se abrazaban desesperados. —¡Ay, ay, ay! La muchacha protestaba cada vez que le pinchaba un alfiler del desvito a medio coser, que no usaría jamás por no ser otra cosa que ella misma. —Soy una fanática del mundo de la ilustración, quizás porque gran parte de mi vida y de mi obra tiene que ver con la producción audiovisual. —Respeto profundamente el trabajo de creación de un ilustrador. —Es un trabajo independiente y al mismo tiempo en conjunto. —Cuando una persona nos habla de un libro que ha leído y le salen chispas de los ojos, de la alegría, de la pasión que siente, de la vida que consiguió al leer un libro, yo creo que es la mejor manera para contagiar el ánimo de la lectura. Y yo estaré defendiendo el espacio de los autores, la libertad. La experiencia lectora que quería compartir es la que he tenido durante los últimos dos años. Se abrió un curso en la Universidad Andina Simón Bolívar sobre escritoras, mujeres, las novísimas narradoras latinoamericanas, donde encontré a Arianna Harwix, encontré a Paulina Flores, a Selva Almada, a Valeria Luiselli, a Mónica Ojeda, nuestra escritora ecuatoriana. Admiro mucho esas escrituras. Me han dejado sin habla. Y últimamente hemos visto cómo la escritura de mujeres ha ido ganando un terreno y me parece hermoso. Estoy gozando como lectora. Estoy muy feliz de gozar la escritura de las mujeres.